La Cámara de Representantes aprobará el plan de ayuda. Antes de comenzar el video, quiero hacer un paréntesis para explicar algo que he visto en los comentarios. Sobre la confusión entre trillones y billones. El plan de ayuda que algunos seguidores están teniendo, les explico. El billón del inglés americano equivale en español a mil millones. O un miliardo, denominación que es menos utilizada. Y no a un billón, que corresponde a un millón de millones. Únicamente en el español de Estados Unidos equivale un billón a un miliardo. Según la acepción incorporada en la vigésimo tercera edición del diccionario académico, por lo tanto, 1.9 trillones de dólares en inglés americano es igual a 1.9 billones de dólares en habla hispana. Una vez aclarado esto, vamos a empezar. La Cámara de Representantes está preparada para aprobar el plan de ayuda de COVID-19 de 1.9 billones. Con cheques de 1.400 para los ciudadanos que más han sido golpeados por la pandemia. Se espera que la Cámara apruebe el proyecto de ley este martes por la noche. Pero muchos se preguntan por qué tiene que volver a la Cámara. Sabemos que la Cámara ya aprobó el proyecto por primera vez a fines de febrero. Después el Senado solo examinó e hizo cambios a algunas disposiciones como anular la ley de los 15 dólares para el salario mínimo, reducir el beneficio de desempleo de 300 dólares por semana y también que los primeros 10.200 dólares de beneficios por desempleo no estén sujetos a impuestos para los hogares que ganan menos de 150.000 dólares. Por estos cambios, la Cámara deberá aprobar el proyecto de ley nuevamente. Si la Cámara no llega a realizar ningún cambio propio, entonces el proyecto irá directamente a la oficina del presidente Biden para que él lo firme. Entonces, ¿cómo se dará esta votación? Bueno, lo primero que se realizará será que el Comité de Reglas de la Cámara deberá establecer las normas para el debate. Luego de esto, la Cámara deberá votar para aprobar las pautas. Cuando se llegue a un acuerdo, los legisladores deberán debatir sobre el proyecto de ley y luego votarán sobre la aprobación. Una aprobación final. Lo que podría ocurrir en la noche del martes o la madrugada del día miércoles. Pero, ¿será que la Cámara tiene los suficientes votos para aprobar el proyecto de ley? Existen más probabilidades que la Cámara apruebe el proyecto ya que el liderazgo demócrata de la Cámara de Representantes lo ha expresado. Que tiene la total capacidad para aprobarlo, incluso si ningún republicano vota a favor. Los demócratas tienen una pequeña mayoría en la Cámara, pero no podrán perder más de cuatro demócratas en la votación final, asumiendo que todos los del Partido Republicano voten no. En la última votación de la Cámara a finales de febrero, dos demócratas del ala conservadora del partido votaron en contra del paquete. Pero uno de ellos, el legislador Kurt Schander, dijo que esta vez votaría a favor del paquete final. Por su parte, el demócrata Pete Aguilar dijo, lo aprobaremos y se convertirá en ley para el 14. Sabemos que el 14 de marzo es la fecha tope, ya que se expira el impulso federal de los beneficios de desempleo para millones de estadounidenses. Este plan también ayudará para la atención del capital de millones de vacunas y dinero para reabrir las escuelas. Ahora, solo nos queda esperar la votación. Mientras tanto, el tema del PPP, la administración de pequeñas empresas, necesita saldar miles de préstamos del programa de protección de cheques de pago, que en este momento están retenidos dentro del sistema de la misma agencia de esos préstamos. Y de esta manera, podrían significar que varias empresas quedarán fuera del programa a medida de que se acerca la fecha límite del 31 de marzo del PPP. Por este motivo, un grupo de prestamistas presentó una carta en donde se expresa su preocupación. En el escrito hablan que les inquieta que los nuevos préstamos subidos al portal del SBI este mes queden pendientes cuando el portal se cierre. Eso haría que las empresas que si deberían haber tenido o sido elegibles para cumplir los fondos del PPP, incluidos en grupos más afectados, que no se beneficiaron de la primera o de la segunda ronda del PPP 2020, quedarían bloqueadas y no podrían acceder a este dinero de emergencia que tanto necesitan para no ir a la quiebra. ¿Qué opina usted de este tema? Teme su comentario, hágame un me gusta a este video y comente para que pueda participar en la rifa del libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!